A ver, Oscar Rodríguez, ¿qué piensa? ¿Por qué no ha pasado todavía la ley del juego en Miami? Siempre dice que va a pasar y va a pasar y nunca pasa. Bueno, no puedo entrar en lo que es la política. Y mucho de eso tiene que hacer con la política. Lo que sí puedo explicar es que la ley... Hay que tomar ciertas cosas en cuenta. Hay la ley estatal, que está en regulaciones de todas esas cosas. Y generalmente en la Florida, los juegos son ilegales. Pero hay muchas excepciones. Por ejemplo, tenemos aquí los perros. Tenemos el High Life. Hay excepciones, por ejemplo, en Magic City Casino. También tiene... Los caballos. Y ya muchos años el High Life lo tenemos. Desde que yo me acuerdo, yo nací aquí y me creé aquí. Pero hay excepciones. Y la otra excepción que no tiene nada que hacer con el Estado son, por ejemplo, los Micasuki y los Seminoles. Claro, pero eso es la República Indígena de los Seminoles. Exacto, porque ellos están sujetos a la ley. El gobierno federal le ha dado a ellos como si fuera un propio país. Ellos no están sujetos a la ley estatal de la Florida. Ellos no tienen que ni pagar impuestos ni nada por eso. Todo lo que ganan es para ellos. Y ganan muchísimo. Ganan muchísimo. Y esos indígenas tienen unos salarios espectaculares. Ellos sí, tengo entendido que ahora están pagando algo a la Florida, pero es para que la Florida no le traiga a los casinos, por ejemplo, como el que estaban haciendo, lo que estaban hablando anteriormente. El de Kenti, que es la propiedad de Ligera. No quieren competir. Usted piensa que, no sé si me puede dar la opinión o no, pero piensa que va a pasar la ley. Ahora dicen que sí. Esa es la legislatura. De 56%. Esa va a ser la legislatura. 67% de los hispanos. Teniendo en cuenta también de que es la población más golpeada por el desempleo y que ellos piensan de que una expansión de los casinos, sobre todo en el área del downtown, en el área de la bahía donde lo quieren hacer, generaría y es verdad, bien desempleo. ¿Cluropatía o adicción al juego? Y tengo entendido que tú la sufriste. Yo la sufrí. ¿Tú estabas adicto al juego? Yo la sufrí. A ver, ¿qué pasó? Yo vi en el 2004 aquí y fui por primera vez a los Mikuzuki, yo no llevaba un mes aquí. Y yo pensé que echarle unos reales a la maquinita aquella era ganarse un camión. Y yo estuve hasta el 2008, que yo salía del trabajo y me iba a jugar a los indios, hasta el otro día por la mañana volvía para el trabajo. Pero una cosa... Y una vez me puse... ¿Lo perdiste todo? Una vez me puse dichoso y gané un jackpot de 10 mil dólares. Eso es lo peor. Y pensé que me había ganado millones de pesos. Y ahí dije, ahora es cuando voy. Y lo perdí todo. ¿Qué se siente? A ver, imagínate tú, te ponen ahí detrás de la... Hay gente que dice que se excita aunque pierda. No, no, yo me volvía loco, yo me volvía loco y si me daba por pimpinear la máquina, como se dice, y agarrarle mil o dos mil pesos, lo sacaba y seguía jugando, no me iba. El que gana ahí, no se va. Eso te atrapa. Y yo recuerdo eso, eso fue una experiencia, le digo a los televidentes que eso es lo más feroz, lo más... A ver... Yo perdí matrimonio, perdí trabajo, perdí carro, perdí todo. ¿Tiene solución a la biopatía? Sí, claro que tiene solución, pero es la cuarta adicción después de la droga, el alcohol y el sexo, es la cuarta adicción más fuerte. Es muy reforzante. Hay mucha adrenalina porque se pierde, se gana, se pierde, se draca y entonces ese es el mayor refuerzo. Crea culpa en la gente que después dice no tengo el dinero para llevarlo a mi familia, a mis papás, a mi hermana, a mis hijos. Esa adicción se reconoce porque ocurre una pérdida. Yo veía gente dándole piñazo a las máquinas cuando perdía y se lo llevaban preso, le daban puñetazo a la máquina. Y por eso te dan tragos y tragos. Pero le dan besitos también cuando ganas. No, no, claro. Entonces hay de las dos y por eso es que se mantiene tanto esa adicción. Héctor, ¿qué tú crees, Héctor? Bueno, yo creo que aquí en el Estado hay muchos intereses creados, obviamente que están en contra de que pase esta ley, específicamente me refiero a los mituzukis que todos los años se gastan millones de dólares pagándoles a diferentes políticos para que no pasen las leyes. Pero bueno, como dijo el doctor, ahora está en manos de la legislatura y vamos a ver qué sucede. ¿Tú crees que pase? A mí me parece que sí, que esta vez sí. No sé qué decirte, todavía estoy... No se sabe a ver, Joanny. Bueno, yo creo que el juego es como el alcohol. Se puede hacer, pero con responsabilidad. Bueno, sí, pero si tiene la adicción, no se puede parar. No hay problema, es un consejo. El édito que tiene la tendencia no lo puede controlar. Bueno, por una parte está el jugador que tendrá que buscar ayuda psiquiátrica o psicológica y por otra parte están los beneficios que podría crear a la ciudad que sí generaría ingresos, generaría empleo y a la gente le podría hacer. Que haya los viejitos, que tengan mucho cuidado porque eso es gastarse todo el dinero como mucha gente lo hace. Tenga mucho cuidado porque es una adicción y después cuando empieza, después ya no puede parar y lo puede perder todo, como le pasó a Alberto y después a otra gente que yo conozco. Pausa y volvemos enseguida. Pausa.